Las cosas para FC Barcelona están a punto de cambiar, ya se ha dado la destitución del técnico Ronald Koeman, ahora lo único que falta es que llegue el nuevo técnico, hay muchas cosas sonando pero hay un gran favorito el cual tocaremos en este video, además hay muchos refuerzos que puede traer el equipo que están sonando y hoy te los traigo todos en este video. La lista que supuestamente ha dado este nuevo técnico y además refuerzos que le hacen falta al equipo, lesiones que han tenido y hay muchas cosas sonando, no olvides compartir el video, dejar tu manita arriba y comencemos. El favorito de todos para llegar a la dirección técnica es ni más ni menos que Xavi Hernández, incluso se dice muy pronto será 100% oficial como nuevo técnico de este equipo, por lo que con él pueden llegar nuevas cosas, falta un mes para que se hable el mercado y este sería su once. Como vemos en la portería no cambiaríamos nada ya que Marc-André Ter Stegen lo está haciendo bastante bien, es un arquero aún bastante joven con muchísimo futuro y lo mantendríamos a sus 29 años en el once titular de FC Barcelona. Y bueno, pasando ya a repasar la defensa, primero nos encontraríamos con el lateral por derecha, el cual llegaría totalmente gratis en el mes de enero. Dani Alves, el futbolista, se encuentra sin equipo e incluso ya ha dado palabras donde ha dicho que quiere regresar a Barcelona y sin duda es una opción muy interesante para el equipo. En la defensa central nos encontraríamos a Gerard Piqué, el futbolista español parece no habrán cambios en su posición aunque también hay opciones, ya sea como el futbolista Clemón Lenglet, quien también se puede mantener en este once titular ya conoce al Barcelona y de esta manera sería su pareja. Suena bastante fuerte la posible llegada de Matis De Ligt, el futbolista holandés de solamente 22 años es una de las mejores opciones y que también es del agrado del nuevo técnico, aunque podríamos poner perfectamente a Eric García, el cual llegó en el mercado pasado. Por izquierda no tendríamos cambios, un ex compañero de Xavi Hernández, estaríamos hablando del futbolista Jordi Alba, aún sigue en un buen nivel y parece no habrán cambios en el lateral por izquierda y a sus 32 años se mantendría. Pasando con el centro del campo nos encontraríamos dos opciones, la primera es Sergio Busquets, un futbolista que ya lleva bastante tiempo en esta posición, aunque perfectamente también podría estar una opción de Frank Kessier, el futbolista de AC Milan que llegaría gratis pero el próximo año. Un poco más adelantado en esta alineación 4-3-3 nos encontraríamos la opción de Dani Olmo, el español que está sonando bastante para llegar a Barcelona y es una de las opciones para el próximo mercado, aunque también suena el futbolista Paul Pogba, el cual termina contrato con Manchester y llegaría gratis. Y junto a ellos en el centro del campo tenemos la opción Frenkie de Jong, el futbolista holandés que ha tenido buenas temporadas, se dice es el sucesor de Xavi por lo que lo mantenemos aquí, aunque también está la opción bastante buena del español Pedri en el centro del campo. En el ataque nos encontraríamos primero a Memphis Depay, el futbolista holandés de 27 años ha tenido un buen inicio en esta etapa con Barcelona, por lo que no habrían cambios en esta posición, Depay lo haría como extremo por izquierda o también puede jugar como delantero. Y bueno como delantero centro nos encontraríamos la opción bastante interesante y que más suena Erling Haaland, el futbolista que les costaría más de 150 millones pero es una de las mejores opciones para llegar y de no estar él podríamos también poner a Sergio Agüero en esta posición. Y bueno por derecha nos encontraríamos la opción Ousmane Dembele, pero en caso de que el futbolista termine sin renovar van a ir por una pieza muy importante la cual sería Raheem Sterling, el cual suena bastante fuerte para llegar a FC Barcelona. Y bueno antes de repasar la alineación en la cancha te invito a que nos sigas en nuestras distintas redes las cuales las tienes en la descripción de este video. Bueno amigos de esta manera se vería la alineación usando una 4-3-3 ya clásica en FC Barcelona y con la cual Xavi Hernández logró grandes cosas por lo que es su alineación y la tendríamos que poner de esta manera. Como vemos en la portería sin cambios Ter Stegen, adelante en el centro de la defensa nos encontramos a Piqué Olinglet y la opción que sería Matis De Ligt uno de los favoritos para llegar al equipo. Por izquierda el ex compañero de Xavi Jordi Alba y por derecha Dani Alves una opción muy interesante a coste cero a pesar de su elevada edad y junto a él podría estar también Dest en caso de que Alves no esté al 100%. En el centro del campo la opción Busquets o Franquecie el cual también llegaría gratis ya que termina contrato con AC Milan y Barcelona lo quiere. Como vemos Pedri o De Jong por derecha y por izquierda Olmo o la opción Pogba que también sería totalmente gratis. Adelante el tridente Memphis Depay, Haaland y Sterling. Opciones muy interesantes y de esta manera sería la alineación de Xavi Hernández cuando llegue a FC Barcelona lo que más está sonando para los fichajes de este equipo. Bueno amigos de esta manera terminamos de repasar la nueva alineación de Barcelona con los refuerzos que están sonando y muy fuerte. Espero el video haya sido de tu agrado, coméntame tú que piensas sobre estos cambios que piensan traer, me interesa mucho tu opinión. También comparte este video, apóyame dejando tu manita arriba y muy importante, suscríbete en el canal y activa las notificaciones. Coméntame de que otro equipo te gustaría ver sus cambios con sus refuerzos y estaremos viendo tus comentarios. Nos vemos amigos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.